Pues esta mañana se hizo la entrega de 30 kits para, obviamente, 30 niños que salieron beneficiados para un complemento nutricional, el cual el señor alcalde Richter López hizo la entrega en el Coliseo de Ferias. 30 complementos para niños entre 0 a 7 años, quienes se vieron beneficiados ya que presentaban un déficit nutricional y gracias a la relación con el comedor comunitario que también funciona acá en el corregimiento, fueron identificados y fueron convocados al Coliseo de Ferias. ¿Cómo se llevó a cabo la elección de estos 30 niños entre tantos que existen aquí? Pues realmente fue con la ayuda del comedor comunitario, del Plan Especial de Inclusión Social y por parte del CDI de acá, del Polo San Isidro, fueron referenciados estos niños valorados nutricionalmente y entonces, pues así como se llevó a cabo... ¿De qué está compuesto cada uno de los kits que entregaron para estos niños? Se les entregó a cada niño 6 tarros del complemento nutricional y 2 tarritos. Con eso, era para 2 jornadas. Dentro de 2 meses se van a valorar nuevamente estos niños para ver los resultados que se han logrado con el complemento para así ver si es necesario continuar o ya con esto era suficiente para estos niños. Usted como coordinadora del Plan Especial de Inclusión Social aquí en el Polo San Isidro, cuénteme cómo ha manejado este programa de la Administración Municipal aquí y qué seguimiento se le ha hecho precisamente para poder encontrar el beneficio de la Alcaldía. Bueno, aclaro que soy gestora comunitaria, pero es un programa que se ha venido llevando a cabo desde su lanzamiento 19 de julio, el cual ha traído beneficios muy propicios para nuestra comunidad, ya que hemos podido capacitar a 150 mujeres en artes y oficios, las cuales, gracias a Dios, ya están haciendo sus proyectos productivos por medio de esto. Tenemos el beneficio de 100 personas para el comedor comunitario, para niños con baja nutrición, mamitas lactantes, mamitas gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores que presentan también algún déficit nutricional. ¿El CDI de aquí del Polo abarca o más bien le suple las necesidades a todos los niños o todavía tiene más demanda que oferta? No, gracias a Dios, aquí contamos con una buena cobertura, beneficiando a no solo los niños del Polo San Isidro, sino a los niños del Polo Alizal y Polo Italia. Gracias a Dios el funcionamiento y la actividad que ha tenido el CDI ha sido muy buena en nuestro corregimiento. Gracias.